Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Iván Castro, soy de Guatemala, me dedico a la fotografía profesional y he tenido la oportunidad de recorrer diferentes países, sobre todo buscando los eclipses. El año pasado me puse la tarea de visitar varias veces Chile para ir encontrándome con personas interesantes, para ir conociendo lugares y sobre todo encontrarme con la cultura tan maravillosa que ustedes tienen. Ahora nos estamos preparando para el diciembre del 2020 porque queremos estar ahí para el próximo eclipse total de sol, así que nos volveremos a encontrar. Quiero mandarle un saludo a todos mis amigos allá en Vicuña, el Valle del Elqui. Se les quiere y se les extraña muchísimo. Gracias por ver el video.